Se cansó de tanto cuento Que le jugarán con su corazón Eligió no perder el tiempo Dándose valor A ver, ¿cómo es? Ella busca Alguien que pueda tomarla Y saber de dónde tomarla A ver, ¿ustedes? Ella busca Un tipo que sepa tratarla Y que la haga volar al mirarla Ella busca Alguien que pueda tomarla Y saber de dónde tomarla Ella busca Un tipo que sepa tratarla Y que la haga volar al mirarla Yo no sé pa' qué busca Si me tiene aquí Pa' que tengo telares encima de mí Y no te dejan verme como yo a ti O sea, indomable Te dejen de vivir Ella busca a alguien que no le ponga restricciones Que ella pasó hasta su padre Ella busca emociones Que la lleven a pasar por el mar Que todo termine en un beso inmortal Que la haga viajar sin tener que fumar Que la haga volar Ella busca Ella busca que la miren Y le hagan sentir especial Carga con penas de amor Ella no quiere nada igual No quiere ropa de marca Quiere que le marquen el cora Y si no puede Te mira Y te pregúntala ahora Se cansó de tanto cuento Que jugarán con su corazón Eligió no perder el tiempo Dándose valor Ella busca Alguien que pueda tomarla Y saber de dónde tomarla Ella busca Un tipo que sepa tratarla Y que la haga volar al mirarla Ella busca Alguien que pueda tomarla Y saber de dónde tomarla Ella busca Un tipo que sepa tratarla Y que la haga volar al mirarla Y que la haga volar al mirarla Yo te estaba mirando Y tú te diste cuenta Yo sé que sí Yo sé que sí No tengo dinero Pero soy sincero No te mentí Si converso contigo Tú quieres Me abrigo Podré venir Te llamo atrás Ugarra Y me mira la cara Pobre de mí Yo te estaba mirando Y tú te diste cuenta Yo sé que sí Yo sé que sí No tengo dinero Pero soy sincero No te mentí Si converso contigo Tú quieres Me abrigo Podré venir Ella muestra Su garra Me mira la cara Pobre de mí Ella busca Alguien que pueda tomarla Y saber de dónde tomarla Ella busca Un tipo que sepa tratarla Y que la haga volar al mirarla Ella busca Alguien que pueda tomarla Y saber de dónde tomarla Ella busca Un tipo que sepa tratarla Y que la haga volar al mirarla Y que la haga volar al mirarla Ella busca Ella es la voz Ella es la voz Ella es la voz Ella es la voz Ella busca La bulla de mi gente argentina Allá atrás mi gente ¿Hay bulla o no hay bulla? DREF Ella es la voz Ella es la voz Ella es la voz